Los organismos de prevención ya nos reunimos para definir esta fecha que en la provincia se va a exigir el uso de los neumáticos de sílice o conclavo en los vehículos pequeños, a la aportación de cadena a los vehículos de gran porte y al operativo denominado operativo invierno 2022. Esto significa que cada una de las instituciones va a activar algunas acciones que tienen que ver con personal destinado en la ruta, horarios, puestos, agregar puestos y más que nada la coordinación de todos a través de la comunicación que tiene que ver o que maneja Defensa Civil de la provincia. Defensa Civil será la coordinadora para atender todo lo que sean las urgencias o necesidades o informaciones que tienen que ver con el estado de la ruta para que sea información única a todos los usuarios. El vecino, ¿qué recaudos tiene que tener para saber si las cubiertas que tiene de invierno todavía están aptas para una nueva temporada? Bueno, sabemos que la ley número uno de todo esto tiene que ver con el estado del vehículo y el estado de los neumáticos. Al momento de adquirirla se aconseja que tienen que ser exclusivamente los neumáticos homologados. Homologado significa que tenga el logotipo de la montañita de Tres Picos con un copito de nieve adentro, eso es homologado al momento de comprarla. Eso es lo primero. Y por supuesto, si son neumáticos usados, la profundidad, que siempre tienen que tener más de 1,6 milímetros de profundidad. Los neumáticos tienen el testigo cuando realmente están gastadas. Entonces tendría que ser una pequeña lectura sobre eso y los códigos de seguridad que también los neumáticos sabemos que tienen vencimiento. Entonces recomendamos la compra a los negocios donde se les ofrece el neumático homologado. Y a los negocios la buena información o la información completa al momento de adquirir estos neumáticos. ¿Los vehículos de gran porte también deberán usar las ruedas aptas o directamente deberán hacer uso de las cadenas? Bueno, los de gran porte ya sean ómnibus o los de transporte de carga deben usar cadenas porque normalmente no hay desílices para esos tipos de vehículos. Entonces la portación en todo momento para ser colocadas las cadenas en el momento oportuno. En esta oportunidad la dirección operativa de Río Grande ya coordina con Gendarmería y CNRT los vehículos que ingresan a la provincia en donde en la zona de límites, en la frontera ya se están indicando que en nuestra provincia es exigencia de la aportación de estos elementos.